Dice el amor, sin tu cariño, sin tu cariño y dulce amor. Dice el amor, sin tu cariño, sin tu cariño y dulce amor. Dice el amor, sin tu cariño, sin tu cariño, sin tu cariño y dulce amor. Dice el amor, sin tu cariño, sin tu cariño, sin tu cariño y dulce amor. Dice el amor, sin tu cariño, sin tu cariño, sin tu cariño y dulce amor. Dice el amor, sin tu cariño, sin tu cariño, sin tu cariño, sin tu cariño. Dice el amor, sin tu cariño y dulce amor. Dice el amor, sin tu cariño y dulce amor. Dice el amor, sin tu cariño. Dice el amor, sin tu cariño y dulce amor.